Últimamente el mercado de las pickups medianas es un mercado, un segmento donde todos quieren un pedazo de pastel. Cada vez más marcas, ya sean japonesas, chinas, americanas, alemanas, están sumando modelos y versiones a este segmento. Ya sea en el mercado regular o en este nuevo pequeño, si lo podemos llamar así, subsegmento que se ha creado que son las pickups medianas recreativas. Tenemos aquí por ejemplo a la Ranger Raptor, a la Toyota Hilux GR, a la Frontier Pro 4X y muchísimos más, y muchísimos más modelos ya que eso es un segmento que cada día crece más. Pues BID, una marca china, una de las más reconocidas del mercado chino, también quiso sumarse a esta tendencia y sacó su nueva pickup en el segmento mediano. Esta es la nueva BID Shark y aquí te cuento todo acerca de ella. Así que en primer lugar déjame contarte que esta camioneta combina la potencia brutal de un motor a combustión y la eficiencia de un motor eléctrico. ¿Y qué sacas con esta combinación? Pues por ejemplo logra hacer un 0 a 100 en tan solo 5.7 segundos. Y sí, como te lo acabo de decir, este es una pickup híbrida enchufable con un motor de 1.5 litros con dos motores eléctricos que logran obtener una potencia total de 430 caballos de fuerza. Y además de esto va con unas baterías de BID de 29.58 kWh que permite recorrer 100 kilómetros en un modo totalmente eléctrico. Y además cuenta con una autonomía total de 840 kilómetros. Podrás viajar y recorrer largas distancias sin la necesidad de preocuparte por una recarga de combustible. Esta nueva pickup ha sido presentada hace muy pocos días en México. Sí, es el primer producto de BID que ha sido presentado fuera de China. Y bueno, entre sus bondades nos recalcan que esta pickup puede remolcar hasta 2.5 toneladas y puede cargar hasta 835 kilogramos. Dándote mi opinión sincera, esta pickup no la veo tanto para el trabajo. La veo enfocada un poco más para el tema de recreación, para el tema de off-road recreativo y más que todo para un uso particular. Y no tanto para el trabajo, principalmente porque 835 kilogramos al menos en la media está un poco bajo con relación a la competencia. Pero bueno, más adelante podremos seguir viendo más de esta pickup. Ahora hablemos un poco del interior y del confort que nos puede brindar esta nueva pickup. Tenemos dos pantallas muy muy grandes. Una es el tacómetro digital de 10.25 pulgadas y de otra es la pantalla rotativa ya tan famosa de BID de 12.8 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto. ¿Y qué es esto de pantalla rotativa por si no conoces los productos de BID? Pues BID desde ya hace un tiempo viene presentando esta pantalla rotativa que puede estar tanto en vertical o en horizontal dependiendo del formato que estés ocupando en el momento. Entonces si es que necesitas por ejemplo ver TikToks o algo en la pantalla con un formato vertical lo tienes y si necesitas verlo en formato horizontal como por ejemplo necesitas más pantalla para ver mejor el mapa o estás utilizando aplicaciones nativas del auto pues también la puedes poner tanto en vertical como en horizontal. A ver si hasta este punto tú no conoces quién es BID, cuál es su fama, de dónde proviene, cómo son los autos que fabrican déjame contarte un poco de los modelos de quién es BID. Y empezando esta es una empresa que no sólo forma parte del grupo automotriz más grande de China sino que también es un líder mundial en vehículos eléctricos. Esta empresa fue fundada en 1995 y desde ese entonces ha transformado el mercado con sus innovaciones y tecnologías. Mira ya pasando al tema de la segunda fila es algo que se recalcó mucho desde que se presentó que esta tiene tal vez no las mejores ni máximas amenidades o tecnologías para una segunda fila si tiene lo necesario. Pero algo que se recalca es que su asiento, la parte del respaldar del asiento está ligeramente más inclinada que muchas de las competencias. Esto hace que sea más amena la segunda fila para un viaje un poco más largo para los ocupantes de esta misma. Además de esto teniendo más de 3 metros entre distancia y entre ejes específicamente 3.2 con 60 metros y un ancho de 1,971 va a seguir muy bien tanto en la plaza trasera como en las plazas delanteras. Esta 9BID como te dije se presentó en México y será lanzada próximamente en los mercados australianos, tailandeses y en varias partes de Europa. Como ya sabemos autos chinos no entran en el mercado estadounidense así que para el público estadounidense lamentablemente no lo vas a tener. Es una pick-up muy interesante, muy diferente con una propuesta de propulsión diferente a lo que tenemos convencionalmente en este segmento pero como lo digo lamentablemente no la vas a poder obtener. ¿Qué pasa con el mercado latinoamericano? Pues esperemos que nos llegue próximamente también ni bien tengamos noticias acerca de esto te la estaré contando por este medio. Ya por último déjame contarte que esta BID se presentó por alrededor de los 53.500 dólares y en opinión personal si me preguntas si vale la pena o no vale la pena pues es una opción como lo digo interesante y nueva, propositiva para el segmento. Tiene un motor a combustión y dos motores eléctricos que le dan muchísimo caballazo. Recordemos que los motores eléctricos normalmente dan mucho torque y esto es muy importante para este segmento ya que cuando estás haciendo off-road ya sea en dunas, ya sea en montañas, ya sea en mojado, en lo que tú quieras llevar, láser, off-road es muy importante el torque. Como te digo los motores eléctricos dan muchísimo torque a muy bajas revoluciones. Además de esto por los materiales que está presentando en cabina, por la tecnología, por el desempeño que bueno tienen motores eléctricos así que es normal que lleve una aceleración muy decente. La tomaría más que todo en el mercado de las pick-ups medianas recreacionales y no tanto en el pick-up de trabajo. Creo y siento que tiene muchos aspectos donde tal vez al día a día del trabajo la puedas dañar fácilmente, pero no quita que también si es que te gusta el tema de los motores eléctricos y necesitas una pick-up pues tienes una opción para el trabajo también interesante y con capacidad de sobra para esto. Ya por último se me estaba olvidando, esta pick-up cuenta en la parte trasera en la cajuela pues con apertura suave y además de esto va a contar con un paso para que puedas subir más fácilmente a la cajuela y puedas cargar los objetos que necesites en esta. Además de esto me estaba olvidando en el apartado de seguridad que es muy pero muy importante al menos en mi opinión personal. Y déjame contarte que esta nueva pick-up de BID viene con 6 bolsas de aire con una cámara de 540 grados con gran angular, entonces sí vas a poder ver muchísimo, vas a poder ver los 360 grados que ya estamos acostumbrados y además de esto vas a poder ver debajo del auto para ver qué está pasando. También va a contar con sistemas de asistencia a la conducción como por ejemplo el control crucero adaptativo y el frenado autónomo de emergencia. Sí, va a contar con hadas, viene con 6 bolsas de aire, viene con una cámara de 540 grados, me parece que viene bien equipada en lo que es seguridad, un motor que va a entregar un torque a muy bajas revoluciones con un caballaje bueno, con muy buena autonomía y además de esto va a venir con una aceleración de 5.7 segundos que realmente para el trabajo, para movilizarte el día a día no es para nada importante, pero si la vas a utilizar como una camioneta, como una pick-up recreativa, pues vas a tener de qué tirar el Mamek porque mi camioneta hace el 5.7 segundos y no tiene que ser una Raptor. Ahora dime tú, ¿qué opinas acerca de esta pick-up? ¿Te convence por el precio que está llevando de entrada? ¿Crees que esto es una opción interesante para el mercado de las pick-ups medianas o simplemente te quedarías con lo clásico? Déjame saber tu opinión en los comentarios y si te gustó el video no olvides dejarme un like, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y no te olvides de encender la campanita. Nos vemos en el próximo video.